Es la campeona 880, la que manda con la buena música en este tu mediodía. Buen provecho, a ti que estás en sintonía, nos vamos a conectar nuevamente a nuestra página de Facebook Live. Oye, vamos a tratar de volver a ver en qué estamos fallando, aunque mañana nuestro ingeniero prometió venir a arreglar pues todo lo acontecido. Esto porque queremos que usted escuche el sonido real de la campeona, no tan solo nuestro sonido de aquí, pero algo sucede en nuestra página que no podemos hacerlo realidad. Esperemos que sí esté saliendo en este momento, hay que nos indiquen si es así. Bueno, es la campeona 880, hoy tendremos partido de la Copa América Centenario por la campeona. Recuerda que ya están las semifinales y la campeona ha transmitido todos los partidos, todos. Hoy tendremos Colombia contra Chile a las 4.30 de la tarde. ¿Qué manera de qué hacer este verano con ustedes que pues están de vacaciones? ¿Te gustan las vacaciones a ti, Gemis, mi querida Gemis? Pero a veces me aburren. A ver, más en el micrófono. Sí, pero a veces me aburren. Se aburren, híjole, ¿por qué se aburren? A ver, dime, platícame por qué es el aburrimiento. Es que no hay nada que hacer. No hay nada, sí hay mucho que hacer, oye. Mi mamá me dice que siempre está tu cuarto. Siempre hay algo que hacer en el cuarto, ¿a poco no? Fíjate que ayer estaba compartiendo con Gemma este artículo que encontré acerca de que si tenemos una vida muy revuelta, digamos, no tenemos la costumbre de organizarnos en el sentido de, por ejemplo, tu cuarto. Tu ropa, tus zapatos, todos los artículos que utilizas. Y esta experta psicóloga decía que deberíamos de ponernos en práctica esto debido a que cuando tú tienes una vida organizada en tu cuarto, tan solo en tu cuarto, se ha demostrado que cuando tú lo haces, digamos, ahorita tienes un tiradero. Yo no. Bueno, digamos, dije, digamos, tienes todo mal, todo desacomodado y demás. Hay un virtual estrés en tu interior, que tú no lo sabes, pero estás estresada. Entonces, ella recomienda esto. Fíjate que los chinos hacen esto diariamente. Ellos no tan solo organizan su ropa, sino que también la organizan por colores. O sea, todos los colores blancos, todos los colores azules, todos los colores verdes, sus calcetines igual y tienen poca ropa, los asiáticos. Y ellos viven una vida muy tranquila. Entonces, es una actividad muy común ordenar nuestro cuarto, nuestra casa, nuestra oficina, nuestra cocina y puede servirte de meditación. Así que si tú, Abba, de casa tienes tu cocina desordenada, haz espacio, limpia, limpia. Limpiando el exterior te va a brindar espacio, pero también nos va a brindar claridad en nuestro interior. ¿Cómo ves, Gemma Nerida? Tú te propones el día de hoy, pues sí, tienes que organizar tu ropa, pero ¿qué tal si la organizas por colores? ¿Qué tal si la organizas tus zapatos también por tenis y los otros de otra manera? ¿Te gustaría? Sí, me gustaría. Por supuesto, fíjate, esto es algo que debemos de adoptar, las cosas positivas de estos asiáticos que hoy por hoy siguen siendo gente muy espiritual. Además también ellos enseñan a sus hijos a meditar, a meditar todos los días. Oye, pues un saludo para toda nuestra gente. Vamos a hablarte un poco de eso, de la meditación. Hola, Jarochita, dice saludos Beatriz Acevedo, también para Javis Urbieta, saludos Jarochita, Beatriz Acevedo, gracias. Oye, se escucha la gente de Oaxaca, dice un saludo para toda mi gente oaxaqueña, que está pasando ahorita críticamente algo muy fuerte, pero vamos a mandar saludos especiales para ellos. Queremos a ver si se escucha en nuestro fondo musical, oye, otra vez tenemos ese problema del fondo o solamente se escucha nuestra voz. Ahí nos colocan, ¿se escucha su voz solamente? ¿Se escucha la música? ¿No se escucha? Le recomendamos que lo haga, por favor. Vamos a platicar entonces de ello. ¿Te gustaría ser ordenado? ¿Cómo empiezas a ordenar? Bueno, en nuestra cocina a veces tenemos trastes que ya no usamos, igual en nuestra ropa, a veces hay calcetas, ropa interior que ya no usan, pues es muy importante tratar de ordenar. Vamos con música a ver si escuchan la canción, nuestra gente. ¿Se escuchan ahí? Es la campeona 880, la que manda. Gracias por los carazoncitos. Tenemos la boleta para la arrolladora, muy pendiente de la campeona 880. Es la campeona 880 y somos la que manda. Traigo unas claves donde lo miro pa' hacer refuego. Sé que la vida es muy corta, por eso la vivo lesión. Paso por unas heladas pa' la garganta que andamos secos. Parece que traigo ganas de quitar pa' amanecer.